¿Dónde haya una buena merluza? Que se quite el piletón Adiós Yo no tengo prisa Pero también me voy ¿Habrá boys? No habrá boys, señora Remedios Pues vaya mierda Entonces me voy a la otra fiesta ¿La conozco? Los viejos nos parecemos todos Yo voy a una fiesta ¿Ha estado bebiendo? ¿Por qué apesta? ¿Me la cuidan? Voy al cuarto de baño Ahora voy ¡No te salto! ¡Oh, muchas gracias! ¿Qué portes? Una pardío ¿Qué? Una pardío Necesites algú que sàpiga treballar a la terra ¿Com és que no hi ha homes a la casa? ¿Qui hi ha? ¡No me'l voy ¡Aquí está! ¡Vamos! La gran actriz, Carme Contreras. ¿Os enriego, pels meus nassos? Pero tú no me esperabas, Francisco. ¿Podría ser el dolor de ayudar a pujar al carro a casa? ¿Què s'ha pensat? Jo... Jo no tinc ningú. Que no em deixis morir en aquell llet. El que vaig fer és que la vaig tornar. És tu, menot. I ara em posaran la casa potes en l'aire. No l'havia a oblidar nunca. Jo tampoc. A mi m'agraden els papers, papers, t'ho dic sincerament, el senyor Spielberg. I ell dona el... Jo, la veritat, és que els meus que li deuen agradar molt les seus cascades. Mi casa, teléfono... Moments que està content i fa mi casa. Hi ha un moment que m'agrada molt, que va amb ells agafat a la mà, no sé si te'n recordes. Sí. I se'l veu per darrere i fa... Mi casa, mi casa. Jo era joveneta. Si m'agradava o no, ja estava amb el cigarro. Sobretot, Carmencita. Sobretot, Moables. Sí. Vaig estudiar cant, una mica de piano. Vaig estudiar reclamació, balet. Un balet vaig treure el Premi d'Extraordinària a l'Institut del Teatre. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará.